vamos a echarle casa a la mamalona como andas pariente? estamos listos listos vamos aquí está el bolsón vamos a rincos aquí estamos listos con mi compa Ramón con por Karim llegamos aquí al salón de hoy y tú para mí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!